La cintura La cintura Ella tiene la culpa Con su veneno sabor a miel Pero sin ese bocado Dios sabe que no viviré Por ti la fruta La manzana del placer ¿De qué me culpan? Ay, qué rica es la mujer Ay, la mujer En los ojos se me cayó La venta transparente Que me cegó Ni piña, ni uva Quiero yo Y ahora adicto a la manzana Estoy yo Oye, delante De mi costilla Ella nació Y esto fue lo que me trajo La perdí Ella tiene la culpa Con su veneno sabor a miel Pero sin ese bocado Dios sabe que no viviré Por ti la fruta La manzana del placer Gente que me culpan Ay, qué rica es la mujer Ay, la mujer Ay, la mujer Ella tiene la culpa Con su veneno sabor a miel Pero sin ese bocado Dios sabe que no viviré Por ti la fruta La mordea La manzana del placer ¿De qué me culpan? Ay, qué rica es la mujer Yo soy su esclavo De carne y pasión Me llena a estar su cama Como animal me sacrifico Adam, no lo hagas Adam, no lo hagas Adam, no lo hagas I like the noise I like the noise I like the noise I like the noise